Bien, nos encontramos en la puerta de la Fiscalía de nuestra ciudad. Familiares y amigos de quien sea víctima fatal del accidente ocurrido el fin de semana en Mar de las Pampas están requiriendo información y que se le entregue el cuerpo de esta persona, teniendo en cuenta que ya han pasado varios días y que el cuerpo todavía no ha sido entregado a sus familiares. Su hermano está aquí junto con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, con poca información sobre el lugar y cómo está el cuerpo de tu hermano, ¿verdad? Bueno, todavía estamos esperando, estamos a la espera desde el día sábado y nos dan vueltas, nos dan vueltas, muchas vueltas, no sé quién es el que, o sea, desde acá, a partir de acá, nos dicen que está en un lugar que lo van a trasladar a Mar de Plata, que lo iban a trasladar a Dolores, ahora que iba a estar en Lomas de Zamora y ahora terminó en Moreno y después ayer nos llamaron y nos dijeron que ya la autopsia se iba a hacer, que vayamos a buscarlo por nuestros propios medios y a las 10 de la noche nos vuelven a llamar, nos dicen que como puede ser a las 10, puede ser a las 1, puede ser de acá al otro día, otra vez lo mismo. Y ese es el cansancio que tuvimos y tuvimos que venir acá, ¿no? A protestar. ¿Al momento entonces no saben si la autopsia se realizó o no? ¿Al momento no? Al momento no, todavía no, todavía no. ¿Y el lugar exacto tampoco saben a dónde se está realizando? ¿Cuál es la morgue? No. Dijeron tantos nombres, ahora lo último que nos dijeron fue que estaba en Moreno. No, creo que en Moreno. En Moreno. Lo último que sabíamos era que se iba a Lomas de Zamora. Ya tenemos desesperación, tristeza, ya no sabemos de qué forma manejarnos, esperamos el tiempo que ellos nos dijeron y ahora ya no podemos. Mario era familia, era una persona de familia, trabajador, alegre, tiene 6 hijos, una nieta en camino, una mujer, madre, padre, son personas mayores, muchos hermanos. Todos somos familia, todos somos familia y queremos hacerle el velo correspondiente para hacerle el descanso eterno. ¿En este momento quién está dentro de la fiscalía? Dentro de la fiscalía está la mamá, está la señora de él, Alicia, y el hermano Germán que también estuvo en el Choca. ¿Están esperando saber cuál es la respuesta? Estamos esperando para saber la respuesta, no sé por qué medio de comunicación. También nos dijeron que en Moreno no tienen internet, que es una cosa que es increíble que en una morgue no haya internet. Así que hasta que llegue el comunicado, la verdad que se hace eterno. ¿Creen que hay otro motivo por el cual se demora tanto? Ya no sabemos qué pensar. Ya estuvo muy ensuciado todo esto, porque yo estuve en el accidente y el policía estaba con short y con zapatillas, lo más normal, y cuando volví a hacer la declaración ya estaba con la ropa, con un informado, los borsegos y la ropa de trabajo. Un compañero le dio su celular, porque no sabemos si en el momento que nos chocó estaría con el celular, porque nos chocó y todavía avanzó y después frenó, no es que frenó en el momento. Y eso no sé quién, no sabemos quién está estudiando todo eso, todo ese... Todo el proceso que hubo, todo el accidente que hubo, más allá de que muchos vecinos vieron, son testigos, porque él estando arriba de la camioneta, solo sintió el golpe, es como que quedó aturdido y atinó a que todos estén adentro de la camioneta, que estén todos bien, cuando faltaba un integrante más, que cuando bajaron lo vieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Había alguien en alta velocidad en el accidente? ¿Qué es lo que recordás que nos podés narrar de la secuencia entera? Bueno, nosotros sí estábamos trabajando, somos obreros, pero éramos todos familia, éramos los cuatro hermanos, mis dos sobrinos, un primo y dos amigos que trabajan con nosotros. Y de ahí fuimos a comer, dijimos, vamos a comer un choripán. Bueno, nos fuimos a comer y de repente, de la nada se cruza, o sea, nos golpea de costado el colectivo. Sí, el colectivo. La calidad de traslado, la combi. Nos golpea, nos arrastra y yo todavía tengo las marcas acá, que me agarré cuando pude y después salimos todos despedidos de la camioneta. Y nada, bueno, me levanté, fui a buscar, fui a ver si estaban todos bien, como nadie decía, o sea, ninguno estaba gritando nada. Bueno, fui, los vi si estaban bien. Y después por allá veo a mis hermanos gritando, abajo del colectivo, de la policía que estaba gritando, estaba gritando. Y como pudimos, nosotros fuimos a empujarlo. La policía, los que estaban adentro del colectivo no se bajaron. Al chofer le dijimos que haga para atrás, no hizo para atrás. O sea, ser retro, correte, y no hizo. Y tuvimos como pudimos, con los vecinos le pedimos ayuda, corrimos la camioneta y estaba mi hermano abajo. Estaba mi hermano abajo que ya... Estaba mal herido. Estaba muy mal herido, estaba gritando. Después ya llegó un momento que ya no pudo más. Y bueno, también la ambulancia es otro problema, que apareció después de media hora. En el hospital fuimos muy maltratados, porque el que no está mal, que salga para afuera. O sea, tenés que estar medio muerto seguramente para que te atiendan. Y a mi otro hermano, que tiene una fisura en el pecho, lo mandaron, o sea, le dieron... Lo atendieron, le hicieron firmar. Él, como está inconsciente todavía, o sea, estaba tú... Le dijeron, firmá, vos ya estás bien, firmá y andate. ¿Y qué había firmado? Él firmó el alta voluntario. Y me dijeron... Y a la noche yo fui porque tenía un edema cerebral. Fui y me dijeron... No, lo llamaron encima. Claro. Tuvieron que volver ahí. Tuvieron que volver. Les dieron el alta y volvieron. Tuvieron que volver ahí porque no sé qué pasó. No había un registro de que ellos habían ingresado. No habían... No los revisaron. Él estuvo todo el día haciendo papeles. Entró, así como entró al hospital, salió. No puede ser. No le sacaron una radiografía. No le revisaron. Lo único que hicieron a mi cuñado, que también estuvo en el coche, no puede ser... Lo único que hizo fue, intervino la policía, vino, extrajo sangre y chau, afuera. Y sigan haciendo papelerío. O sea, él puede tener una fractura adentro, puede tener un problema cerebral, puede tener algo interno y no. Y nunca nos íbamos a enterar hasta que ellos tuvieron que volver a llamar haciendo las 8 de la noche y volver a ir después de todo lo sucedido. ¿Tienen abogados que los estén patrocinando? Estamos con un abogado. El acompañamiento de la colectividad también, en este caso, ¿no? Sí, sí, estamos todos, somos todos casi una familia, una familia directamente. Bueno, espera de novedades, gracias. Gracias.